La primera parte, o sea, en Estados Unidos abrimos tienda física en Soho en Nueva York el año pasado y se hizo por un tema de marca, o sea, la tienda nos genera revenue, pero sobre todo explicar lo que has acabado de explicar de prueba, aprende, compra en un banner es complicadísimo y si ya es complicado vender a un primer clic unos zapatos que has buscado, eso aún es más complicado tenemos una charla bastante larga para hacernos entender y eso a través de una tienda en la que entras puedes comprar full sizes, pero también puedes construir tú mismo, tú misma, tu caja da mucha confianza si ves a alguien offline, que se atreve a ir offline y el concepto en sí que parece complicado se puede explicar mejor. En Francia, en Navidad del año pasado ya se hizo una pop-up store para testear si esto también funciona, el mercado francés tiene mucho éxito y ahora mismo estamos en Le Bon Marché, es una tienda de lujo en París con una pop-up store también ahí sí que se están evaluando opciones y en España lo que estamos mirando, a lo mejor aprovechar pop-up stores también, pero tienda física en sí, ahora mismo en 2015 no es demasiado pronto todavía Hasta hace una semana vergonzoso realmente, o sea, no teníamos ni responsive, en el 2015 por fin hemos lanzado responsive en Estados Unidos ya lo tenían, pero en España se tenía como ver de plataforma, o sea, hablando de fracasos pero ahora lo tenemos. En Estados Unidos también tiene una aplicación para el iPhone que esto para acquisición no es relevante al día de hoy, o sea, eso sería más bien para hacer los up sales de las ventas de tamaños reales pero nadie, es que el concepto en sí ya es complicado, nadie se descarga la app y luego se suscribe la vía es otra, o sea, tampoco es frío este año pero al menos puedo decir, sí, ahora vas a reachbox.es, tenemos un sitio responsive pero me gustaría estar un poco más avanzada en este tema, pero no lo somos, había otros fríos En nuestro caso es un poco distinto porque no somos el clásico e-commerce una vez que tenemos la clienta, esta es suscrita, está suscrita y se trata de no perderla porque tenemos sus datos, su suscripción y recibe una caja de manera mensual todo el esfuerzo que ponemos en esto es que la experiencia offline, la caja, ahí ya empieza la personalización o sea, tenemos una encuesta, lo que llamamos el perfil de belleza, que a mí me llegaría otra caja que a ustedes por tipo de piel, por tipo de pelo, por gusto de maquillaje, por lo que sea o sea, lo que no podemos hacer es tratar todas las mujeres españolas iguales y enviarles una anti-aging a una chica de 20 años, o sea, ahí empieza la personalización en la experiencia de productos y ahí la cagamos, perdimos la clienta y hay que hacer todo el esfuerzo de la adquisición otra vez entonces el mayor esfuerzo de la personalización está en la caja en sí para daros una idea, como mínimo tenemos 15 cajas distintas cada mes, 15 versiones por eso también en el UGC que suben, en las fotos que suben las usuarias en las redes sociales veis muchas cajas, a veces la caja tiene un diseño distinto una dice, pero a mí este producto no me ha llegado, ¿por qué no? pues mira, porque tienes 22 años y es una crema anti-edad, por eso la hemos personalizado si ahí hacemos un trabajo bueno, no perdemos la clienta y luego en la parte del online, sí que trabajamos también con herramientas externas si nuestra plataforma nos lo permite, digamos pero en todo el flujo de CRM, de email, sí que hay que personalizar mucho también por una clienta que acaba de recibir la primera caja no le vamos a meter el rollo de regala birchbox, porque también se puede regalar eso lo hacemos a partir del mes 3 o 4, decir, mira, también tienes la opción de regalárselo a tu mejor amiga o el programa de refer a friend, ¿no? recomiendanos después de la primera caja, a ver, hay otras formas que todavía tenemos que explicar que puedes comprar y tal, o sea, ahí realmente basado en el ciclo de la usuaria adaptamos las comunicaciones por email, o sea, eso es la parte offline y online es casualidad, pero justamente basado en Unicom en Beers hace unas semanas vi una presentación de Ed Pure que optimizan justamente en tiempos, hablaron de fases lunares de partidos de Barça, de Olimpiadas y tal y justamente con ellos ahora hacemos los primeros test de partidos de Barça ahí entonces subimos pujas y a ver qué tal no te puedo compartir resultados, sinceramente no lo sé pero me parece muy lógico y se ve en partidos del mundial o sea, ahí veremos resultados pero hacemos los primeros baby steps en este área sí, nos interesa mucho difícil y lo siento, ahí estoy siendo sincera tenemos pago por tarjeta de crédito y no soy experta en esta área, en nuestra empresa o sea, sé que tenemos una persona dedicada que revisa también o sea, eso al día de hoy es raro, pero hace falta sobre todo tenemos un sistema de puntos muy potente y ahí sí que a veces se nos cuelan cosas tú puedes ganar puntos por recomendar a una amiga y ahí a veces se encuentran trampas y eso lo estamos revisando pero más info detallada ahí simplemente no tengo pero que siempre lo estamos hablando que al día de hoy una persona todavía manualmente ahí revisa las cosas es un poco extraña y sistema de pago únicamente tenemos tarjeta de crédito en España para nosotros es crucial el momento de la entrega porque bueno, si pensáis en vosotros si Amazon no llega a tiempo y queríais regalarlo o estabais esperando algo con muchas ganas entonces el momento en el que ahí fallamos para ellos no es ACM en este caso sino somos Birchbox entonces es crucial porque es este auto regalo que esperas cada mes, que te hace mucha ilusión entonces ahí estamos muy contentos con el partner aún y así como hay diferentes seres con los que trabajan estas empresas el de Barcelona puede ser, o del Echamble puede ser muy bueno y luego el de Madrid nos falla o sea, y es muy personal y por eso hacemos un follow-up muy individual ahí detrás también vemos dónde se producen las quejas y hacemos un follow-up con el partner para arreglarlo porque el momento este en el que recibes la caja y haces el unboxing es el que decide si sigues con nosotros ahí está el momento y ahí, a partir de ahí, luego el packaging y todo esto en su momento realmente se midió también el tiempo de abrir la caja el sentimiento si abres una pequeña bolsa o si es papel el menú, en qué dirección va o sea, eso lo tenemos todo muy medido y empieza incluso antes algunas chicas ya dicen esta caja pesa mucho ni la han visto y dicen ya, esta caja pesa mucho entonces ahí es crucial de cada mes cerrarla con los óptimos productos para generar una sensación muy satisfactoria para nuestras mujeres para nosotros es el método de llegar a nuevas audiencias porque las blogueras de belleza las revistas de belleza chicas que les encanta este área ahí estamos y estamos cada mes pero lo crucial con Mr. Wandaful por ejemplo que son bueno, eran un do it yourself pero ya son lo que ellos tocan se convierte en oro han trabajado con Oisho con Nestle es el imagen de marca y llegar a un nuevo público tienen ahora no lo sé exactamente más de 200 o 300 mil followers en Instagram y suben una foto y al minuto tienen 6 mil likes o sea, eso es una potencia de llegar a gente a la que con la charla de belleza no llegas y darte a conocer que es muy potente y al revés Mr. Wandaful por ejemplo no se había posicionado con nadie de belleza o sea, para ellos les hemos hecho llegar a un nuevo público en septiembre del año pasado trabajamos con Hossentropia que es una marca aspiracional que no necesariamente ninguna usuaria nuestra se va a comprar una prenda en Hossentropia pero ellos lo que buscaron también era esta imagen de combinarse con el tema de belleza que ellos no tienen línea de belleza y este mes estamos muy contentos de estar con Nice Things nos diseñaron cuatro cajas diferentes que te tocaron al azar con sus estampados de la temporada y con una tarjeta dentro de la caja también con su colección de primavera-verano a través de nosotros entonces han dado a conocer su producto y nosotros a través de sus comunidades hemos llegado a una chica que está interesada en Nice Things pero no necesariamente conocía a Bridgebox y luego el segundo punto aparte de llegar a nuevas audiencias es sorprender cada mes porque tú puedes seguir sorprendiendo cada mes con nuevos productos que vas comprobando pero a ver hay un límite también en una copa en enero con Glamour añadimos la revista ¿sabes? es una pequeña sorpresa pues mira hay una revista este mes y no solo productos de maquillaje un día a lo mejor podemos no enviar una caja sino una pequeña bolsa se trata de de seguir sorprendiendo a las clientas en general para los e-commerce creo que falta todavía el vínculo emocional que nos olvidamos ¿no? es lo que dice puedes hablar de móvil o en nuestro caso estoy buscando cómo convertir todo este tráfico que nos viene de redes sociales o sea cómo aprovecharlo porque es una barbaridad puedes hacer mucho a veces tengo todas las palabras estas que vemos en esta feria pero lo que yo estoy buscando y creo que muchos otros e-commerce también deberían trabajar en ello es el vínculo emocional para que no vuelvas a Google buscando dónde comprar el vino sino para que vuelvas a Ovinum porque te han dado un buen servicio y a lo mejor vale un euro más o dos euros más pero da igual porque tienes confianza en ellos y eso es lo que estamos buscando para que ya esperas la próxima bridgebox el próximo mes y ahí hay que invertir sobre todo en el offline también y en esto ahí estamos un poco dando el salto ¿no? en la public offline y eso será nuestro gran reto y estoy respondiendo a tu pregunta de tendencias estoy viendo cada vez más empresas del e-commerce en la tele también no sea ahí claro que tienen deals específicos con las cadenas de televisión con participación lo que sea pero sí que cada vez más gente ve que es necesario hacer este salto para dar la confianza para hacer marca para que la gente vuelva para que no tengas que hacer todo este camino en el online en la adquisición digital otra vez y este largo camino tampoco es para nosotros ahora mismo tenemos mucho trabajo que hacer en enseñar el concepto de las cajas de descubrir algo cada mes o sea realmente ahí no nos queremos ¿cómo se llama esto? bueno no queremos despistarnos ¿no? con esto es foco en lo que tenemos que hacer en lo que sabemos hacer y el foco total en que la gente que hemos adquirido no se vaya o sea ahí no hay no hay otros planes objetivo único bueno no único dos objetivos generar más audiencia y que se suscriba o sea generar más más clientas obviamente y eso lo hacemos a través de los canales que todos que estamos aquí conocemos pero luego el segundo y mucho más importante es trabajar en la fidelización porque ponemos mucho esfuerzo en lo primero y si el segundo falla es un trabajo decisivo y no vale la pena o sea esto es nuestro enfoque total sorprender cada mes que las chicas estén encantadas y no se vayan o sea eso es hay un departamento dedicado en la empresa que se dedica a esto no a la adquisición sino a hacer la experiencia mejor cada mes